¿Cómo están chicos? Buenos días. Bueno, han tenido una semana que no hemos tenido clases por el simulatro, así que me imagino que habrán practicado, porque la idea es practicar a diario, ¿sí? No esperar a tener clase o no esperar las vísperas de la entrevista, porque eso no nos da buenos resultados. Porque si no somos elocuentes, si no hablamos con entusiasmo, si no tenemos claridad en nuestras ideas, de un día para otro eso no va a pasar. O sea, de un día para otro no vamos a mejorar en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo mejoramos cuando practicamos diariamente? ¿Sí? Muy importante. A ver, hemos trabajado las preguntas de la 1 a la 6, ¿sí? A ver, ahora voy a copiarlas aquí como para que las tengan en mente. A ver, espérenme un segundo. Y ahora vamos a dar un salto a unas preguntas que están más adelante. Pero no para descuidar estas otras preguntas, sino para ir viendo, digamos, como una miscelánea, ¿no? Como una miscelánea de preguntas. Esa es un poco la idea. A ver, entonces vamos a proyectar lo que vamos a trabajar ahora para que vayan pensando. A ver, esa no es. Ese está en blanco. A ver, vamos a empezar con la pregunta 21. La pregunta 21 dice, ¿cuál es la falencia de los médicos que más perciben? Primero, ¿qué es una falencia? Es decir, algo que el médico hace mal, algo en lo que tendría que mejorar. Ahora, a nadie le gusta que le digan que hace algo mal, ¿no? O que tiene que mejorar ciertos aspectos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que delante de nosotros va a haber un médico. Uno es psicólogo, ¿no? De los dos que te entrevistan, uno es psicólogo y el otro es médico. Entonces, si está ahí la persona que es de la carrera y yo tengo que hablar de las falencias, tengo que ser muy cuidadoso con mis palabras y con el contexto que le doy a esas falencias. Por ejemplo, yo digo, los médicos se atienden rápido, no le dedican suficiente tiempo a cada paciente. Es verdad, nosotros sabemos que es verdad porque a todos nos ha tocado oír al médico alguna vez o acompañar a un familiar. Pero si lo digo así, es como si solamente fuese responsabilidad de ellos. Entonces, no va a sonar tan bien al oído del otro, ¿no? Entonces, es mejor elegir palabras que hagan que eso se suavice. Considero que una oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿no? Una falencia también es una oportunidad de mejora. Considero que una oportunidad de mejora de los médicos está en relación al tiempo. Esto muchas veces no es solo responsabilidad de ellos, porque debido a la escasez de médicos, a la gran cantidad de pacientes, tienen que atender a muchas personas en una hora. Entonces, a veces hay casos en que pueden atender a 10, 15, 20 personas en una hora. Entonces, si son 10, le va a demorar 6 minutos cada uno. Y en realidad más, porque si tú dices que va a ingresar, va a salir, eso también toma tiempo. Si fuesen 20 personas, sería 3 minutos por persona. Entonces, ¿en 3 minutos podemos de verdad saber todo lo que una persona tiene, siente, diagnosticar adecuadamente y además llenar los papeles, los formularios? No. No, porque realmente es muy corto el tiempo. Entonces, ahí aclaramos que no es una responsabilidad solo de los médicos. Entonces, no suena tan desagradable escuchar, ¿no? O se entiende, en todo caso, que la persona que está mencionando la falencia también está siendo empática en el sentido de que reconoce que a veces hay cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Eso también lo podemos ver todos, ¿no? Yo como bestia también hay cosas que no están en mis manos. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Le tienes que hacer un sílabus y cada clase tienes que ver un tema. O sea, ¿pero qué pasa cuando el alumno no aprendió el tema anterior? Yo tengo que seguir avanzando. Porque si no, nunca terminamos la programación. Pero a la vez eso tampoco le ayuda al estudiante a aprender. Se dan cuenta, pero escapa de mis manos. Porque a mí me van a pedir que usted termine su programación en tantas semanas. Igual que con los médicos, ¿no? Atienda usted a 20 pacientes en una hora, ¿no? O a 15, o a 10, no sé. Que igual es un montón. Muy bien, entonces pensemos. Ahorita nos vamos a dedicar a pensar. Ya han visto la pregunta. Dejo de compartir. ¿Cuál es la falencia de los médicos que más percibo? Cinco minutos y los escucho. Once y dieciocho los empiezo a escuchar. Gracias. 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 Por ahí se estaba filtrando un audio. Gracias. 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 Muy bien, a ver, comenzamos con un voluntario. ¿Cuál es la falencia de los médicos que más perciben? ¿Quién quiere comenzar? Gracias. Arturo, muy bien, te escuchamos. Bueno, yo creo que una de las falencias más evidentes que he percibido es la falta de empatía en generalmente se trata con los pacientes, donde alguna vez se centra en el aspecto técnico o justamente su campo donde se dedican de su labor, que olvidan la importancia de poder comunicarse con los mismos pacientes, donde yo resultaría que escuchar activamente los pacientes de los pacientes o mostrar simplemente su comprensión es algo que siento que debería estar más presente. Pero también se les entiende, por otro lado, debido a que los médicos siempre están por muchos momentos de tensión y también con una gran cantidad de pacientes que probablemente hacen que de vez en cuando se les pase justamente esto de la empatía. Bueno, yo creo que es una realidad. Es una realidad, ¿no? Sí, es verdad. Y él también ha cubierto, digamos, el hecho de que no suene tan feo, no suene tan duro. Ahora, no sé cómo lo escucharon ustedes, yo pienso que hubiera sido mejor primero decir lo que cubre, ¿no? O sea, que el médico está siempre tensionado, etcétera, me parece que hubiera sido mejor, hubiera entrado mejor la idea, ¿no? Pero sí, es verdad. Y lo de la escucha activa también, ¿no? No saben escuchar, suponen, interrumpen, este, o sea, ellos saben más, ¿no? Cuando las enfermedades se ven, pues, de manera distinta en distintos pacientes, ¿no? Muy buen aspecto. A ver, ¿quién más se anima? A ver, yo llamo, John, John, Chula, Kutipa. Buenos días. Bueno, yo consideraría que con los médicos que he tratado, de igual manera, concuerdo del tiempo, ya que, por ejemplo, yo he ido al médico y el espacio que, o el tiempo en el que tengo que esperar es largo. Pero también hay casos en donde llegan un poquito tarde y eso también, el tiempo es sumamente importante. Y entiendo que puede ser porque, al igual que la mayoría de los médicos no trabajan en una misma sede, de igual manera trabajan en varias sedes. Y esto también tiene que ver con lo que el tiempo y en el que los médicos se trasladan de una sede a otra. Es verdad, ¿no? Es lo que decía yo del tiempo, pero desde otro aspecto, desde otra perspectiva, ¿no? De la espera, ¿no? Por eso nos llamamos pacientes, ¿no? Porque hay que esperar, ¿no? Para que nos atiendan. Pero realmente esa espera muchas veces exacerba los ánimos, ¿no? Ya llega uno malhumorado de tanto esperar, más el médico que viene con sus tensiones, pues, choque y bomba, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ajá, bien, buen aspecto también, porque ha sido visto desde otro punto. A ver, este, ¿qué dice Dalfny? No, Dalfny, Dalfny Vanessa, ¿qué dice Dalfny? Ok, buenos días. Yo pienso que, al igual que mi primer compañero que habló, hay una gran falta de empatía hacia los pacientes. Creo que esto ocurre más con las personas mayores, ya que son un poco más, ¿cómo decirlo? Es un poco más difícil llegar a estos pacientes, ya que parece ser un poco incomprendidos. Por otro lado, siento que esto mismo es provocado por el desgaste emocional y cansancio, fatiga que tienen los doctores al estar expuestos a tantas enfermedades graves y casos, este, difíciles de afrontar. Bien, también se ha cubierto, ¿no? Se ha, digamos, no es justificado, sino se le ha dado contexto, ¿no? Se le ha dado contexto a por qué existe esta falencia, ¿no? Bueno, es verdad. Sí, o sea, por ejemplo, algo que yo aplicaba cuando era profesora en aula era lo siguiente, ¿no? Si un salón me había hecho renegar, no había presentado la tarea, se habían portado mal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo salía de ahí, dejaba ahí esos malestares, ¿no? Dejaba ahí ese fastidio. Pero entraba en otro salón, normal, ¿no? Como nuevo, porque nadie tiene que pagar por lo que otro hizo, ¿no? Esa tendría que ser nuestra lógica, ¿no? Nadie tiene que pagar porque el otro me hizo molestar, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Y eso es un trabajo amplio porque hay que como que reciclarse emocionalmente, ¿no? Para que eso no nos afecte. Ajá. Vamos a escuchar uno más y de ahí cambiamos de pregunta. A ver, ¿algún voluntario? A ver, este, Daphne, ¿quería comentar algo? Sí. Sí, disculpe, tengo una duda. Había algo que yo quería mencionar, pero no sé qué tan adecuado pueda sonar en una entrevista. Es algo que yo he notado y creo que es un caso un poco difícil de tocar, pero es que siento que hay una diferencia de trato entre un doctor, el mismo doctor que trabaja en un hospital y en una clínica. Y no sé si eso podría mencionarse como una falencia y cómo sería la manera correcta de tocar este asunto. Sí, sí lo es. O sea, es que, o sea, sí es una falencia real, pero sí es un poco peliagudo de tocar porque, digamos, o sea, ¿qué es lo que te van a, lo que te podrían cuestionar, ¿no? O lo que le podrían cuestionar a alguien que diga eso. Bueno, a ti te pasó que te ha atendido el doctor Juan Pérez en la clínica Estela Maris y también el Rebagliati, ¿no? O sea, es un poco, o sea, aunque es una realidad, siempre tenemos que nosotros estar atentos a lo que nos puedan repreguntar, ¿no? Entonces, habría que enfocarlo desde el punto de vista de que, por ejemplo, podrías decir, ¿no? Pero habría que buscar si es que hay esos estudios, ¿no? O si hay esas evidencias, ¿no? Leí, por ejemplo, en dónde, ¿no? Imagínate que leímos en una revista médica, ¿no? O en un estudio que alguien hizo, ¿no? Entonces, leí en tal sitio, ¿no? O consulté evidencia que demuestra que el mismo médico, cuando atiende en una clínica particular, cuando tiene a su disposición muchos recursos y una paga más alta, ¿no? Cuando atiende con mucho más entusiasmo que cuando tiene que atender a demasiados pacientes en el seguro, donde no hay ni agua, ni una gasa, ni nada, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que se refuerce el hecho de que haya habido algún estudio, alguna evidencia. Pero yo no tengo a la mano ninguna, ¿no? No tengo a la mano ninguna. Lo que podrías hacer es mencionar la falencia que has mencionado y decir, ¿no? Y además considero que, como una sugerencia, ¿no? Además considero que ese mismo trato que se tiene en las clínicas debería tenerse en los hospitales del Seguro Social. Porque el paciente viene con, ¿qué? Con una dolencia, con un problema. Y encima te tratan mal, ¿no? Encima te llaman la atención, como tú bien has dicho, sobre todo los mayores, porque a veces ya no escuchan, ¿no? Porque a veces son tercos, porque no entienden algo que les explican. Entonces, sí hay, sí es verdad que hay maltrato, ¿no? Yo siempre les cuento, a mí me pasó hace un, más de diez años, ¿no? Hace tiempo, o sea, era más joven. Me caí. O sea, estaba yendo a trabajar y me llevó yo con unos botines y me caí en el micro. Entonces, yo no le hice caso y luego mis amigos me dicen, no, no, mejor anda al Seguro. Porque se empezaba a hinchar más y más y más y más el tobillo. Entonces, obviamente voy al Seguro de frente, ¿no? Del trabajo al Seguro. Y me dicen, la doctora, ¿no? Me dice este, ¿y por qué ha venido así? Hacía, así, con ese tono y de esa forma. ¿Y por qué ha venido así? Estaba con mi uniforme y mis zapatos, mis botines. Así como, le digo, con esos zapatos saltos, ¿quién te va a creer que te has caído? Yo. Pero pues, precisamente me caí. Porque el micro frenó, ¿no? Y si hubiera estado con zapatillas, era más fácil, ¿no? Me estoy yendo a trabajar. No, pero es que, si vas así a, porque no había ahí para que me hagan rayos X en el policlínico, entonces tenía que ir al Revaldiate. Si tú vas así con esos tacos, nadie te va a atender. Pero, doctora, le digo, lo que sucede es que vengo recién de haberme caído. No sabía que tenía que ir a cambiarme a mi casa, ponerme pantuflas, para que me crean que me he caído, ¿no? O sea, realmente sí hay maltrato, ¿no? Lo único bueno que me acuerdo que hizo ella esa vez es que había todos los remedios, todas las inyecciones, y me dio como cuatro días de descanso médico, que en mi trabajo dijeron, sí, o de verdad que se ha caído feo, porque para que estos den descanso médico, bien difícil, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que ni siquiera palpó mi tobillo, ni siquiera lo miró de cerca. Ella estaba como a tres metros mío en su escritorio, a mano, llenando papeles de la atención anterior y de mi atención, y así de lejos fue que me diagnosticó, ¿no? Y me recetó todo lo que me recetó, que sí me hizo bien, ¿no? Y además el descanso sobre todo me hizo muy bien. Pero hubo una atención poco empática, encima me llaman la atención por ir con botines. No estamos para eso, porque cuando tú estás, te has caído, tú dices, ay, no, y ahora poder trabajar, ¿no? Además mi trabajo era, por ejemplo, anda aquí, viaja, ¿no? Entonces para mí era bastante problemático, ¿no? Caerme. Y mi hija era pequeña en ese entonces. Entonces, sí hay ese maltrato, ¿no? Es verdad. Aquí la idea, como les digo, es, como hablamos de la empatía, Ponernos en el lugar del otro. El médico, ¿cómo le va a sonar cuando escuche esto? O si sea la verdad más grande. ¿Cómo lo va a tomar? Entonces tratar de seleccionar palabras que sean más amigables, darle ese contexto que ya hemos mencionado, y siempre mostrar evidencias, ¿no? Algo que diga, no que me contó el que me vende el pan francés. No, no, no. O sea, algo que evidenciamos de alguna manera, ¿no? Eso sí es bien importante. Muy bien. A ver, vamos ahora a la siguiente pregunta. Ya. Esta es una pregunta bien chistosa. 22. Dice, ¿qué es lo peor que has hecho en los últimos cinco años? Bueno, aquí nosotros no hemos matado a nadie, no hemos robado ningún banco, ¿no? Entonces, la idea más bien es irse por el lado, de repente, de las oportunidades perdidas, lo que hubiera querido hacer, ¿no? Entonces, piensen en la pregunta 22. ¿Qué es lo peor que han hecho en los últimos cinco años? Igual cinco minutos. Once y treinta y seis los empiezo a escuchar. Gracias. 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 Muy bien, teníamos un video más antes de escucharlos, lo voy a leer porque me parece muy interesante y de los muy ciertos. A ver, dice, quisiera mencionar algo respecto al reiterado comportamiento del ginecólogo en hospitales. Mi hermano interno de medicina ha presenciado cómo algunos ginecólogos en hospitales tratan de manera inapropiada a pacientes menores de edad, con comentarios fuera de lugar y una actitud fría hasta la llegada de un adulto responsable. Esto es inaceptable, todo paciente merece respeto y atención, atención de calidad, independientemente de su edad o la presencia de un acompañante. Es esencial que los ginecólogos practiquen la ética en su atención, especialmente con los pacientes más jóvenes, ofreciendo un trato respetuoso y sin prejuicios. La ética no solo es una obligación profesional, sino una necesidad para generar confianza y garantizar la seguridad de los pacientes más vulnerables. Sí, completamente de acuerdo, sí pasa, yo también lo he visto. Pero nuevamente, o sea, es un tema bastante peliagudo. Miren, lo mismo pasa en educación, ¿no? Hay profesores que siempre están tocando a las chicas así, o no, se hacen los chistosos, ¿no? Los amables, entre comillas, pero bien ahí que tocan donde no deben, porque no tienen que tocar a los alumnos, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, nosotros, pues a no ser que seamos ministros de salud o presidentes de la república, va a estar muy difícil cambiar esa situación. Lo que sí podemos hacer desde nuestra posición es, uno, no ser así, de todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, darle tiempo al paciente, ser más empático, tratarlo amablemente, ¿no? No hacer comentarios fuera del lugar, que sí, como a mí, ¿no? O sea, ¿para qué vienes así? O sea, de repente no es un comentario sexual, pero es un comentario inapropiado completamente, pues me he caído y estoy así, con mi uniforme y con mis zapatos altos. Entonces, ¿qué me tiene que decir nada, no? Entonces, no ser así, ¿no? Cuando les toque ya ejercer, no cometan esos mismos errores, porque saben qué pasa, que en la vorágine de la vida diaria y lo problemático que es cada día, uno acaba cayendo en lo que justamente observa en otros como negativo. Y si, por ejemplo, lo ves de cerca, conversar también con el colega de manera apropiada, no siempre vamos a encontrar una buena respuesta, no siempre vamos a encontrar un reconocimiento de estar haciendo mal, pero a mí al menos me queda siempre la satisfacción de no haberme quedado callada, ¿no? Eso me parece muy importante. Y en el caso de los médicos, este, por ejemplo, ginecólogos, ¿no? Que, bueno, pues ven partes más sensibles, digamos, siempre deberían estar con alguien, ¿no? Con una enfermera, ¿no? Igual si es, este, igual si es mujer también, porque las mujeres también hacen comentarios inapropiados. O sea, acá no hay, este, que uno es bueno y el otro es malo. No, no. No es así, ¿no? No es tan así. Entonces, siempre, ¿no? De preferencia con alguien más, ¿no? Con alguien más y de preferencia también que sea del sexo opuesto para que haya también hay una paridad. O sea, si es doctora con un enfermero, si es, si es, este, doctor con una enfermera. Eso me refiero. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintas perspectivas. Por eso, más que nada, no por la paridad que a mí al menos no, no me interesa mucho. Bien. Vamos entonces con la pregunta veintidós. A ver, ¿quién ha saltado un banco? No. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Cuál es lo peor que han hecho en los últimos cinco años? A ver, de repente, Marco. Marco. Buenos días, a mí me escucho. Bueno, yo considero que lo peor que he hecho en los últimos cinco años ha sido reciente y ha sido no haber tomado la oportunidad de rendir el examen FCE de Cambridge. En el caso de mi colegio, él te ayudaba a prepararte para tomar ese examen y mi madre me preguntó, ya que mi colegio me había invitado a comenzar los talleres, y yo le dije que no por... Bueno, en sí ha sido por la ociosidad, así que siento que eso ha sido mi peor decisión en los últimos cinco años. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me pasa también recordar la pandemia y sí es verdad, o sea, sí leí mucho más, yo también escribo, sí escribí mucho más, pero no todo lo que pude haber hecho, ¿no? Ahora tienen menos tiempo. Antes tenían, no demasiado tiempo, pero más que ahora. Y cuando estés en la universidad vas a tener menos tiempo que ahora. Y el inglés es importante, básico, esencial. Entonces, hay que buscar el espacio para hacerlo. Afortunadamente ustedes viven en una era donde hay cursos gratuitos en internet, donde hay YouTube con subtítulos, películas con subtítulos, streamings que puedo ponerlo yo en el idioma que quiero, en francés, con subtítulos en inglés, en francés con subtítulos en francés, en español con subtítulos en inglés. O sea, no hay excusas, no hay excusas para aprovechar ese tiempo y realmente aprovecharlo en aprender. Entonces, yo creo que eso va para todos, ¿sabes? Bien, buen punto. Por ahí vayan, por el lado de las oportunidades perdidas. ¿Quién más se anima? Brianna, te escuchamos. Bueno, yo considero que lo peor que he hecho en estos últimos cinco años es no saber aprovechar el tiempo por aprender más y también a no saber ser disciplinada, ya que en este transcurso de mi preparación me he dado cuenta que, sobre todo para estudiar medicina, hay que ser una persona muy disciplinada y saber aprovechar el tiempo para poder aprender o tomar con, tomar mejores conocimientos en, en esta área de la salud. Ah, así es, efectivamente. Y ahorita nos cae a pelo este comentario también porque acaban de dar su primer simulacro, ya deben tener los resultados, ¿no? ¿Verdad, Andreita? No me has mandado los resultados del simulacro. Me lo mandas cuando puedes. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando justamente de eso, de oportunidades perdidas. Entonces, ¿cuánto aprovechamos en clase? Cada uno de ustedes. ¿Cuánto practican en clase los temas que han visto ya en el día, en la semana? Si no lo entendí ahora, como les digo a YouTube, cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado, ¿no? Entonces, buscar otras formas de aprender. Si ya sé que no entendí, mamá, necesito profesor particular, porque no estoy entendiendo. Y en las ciencias, bueno, en todo, en general, una cosa depende de la otra. Entonces, si tú vas dejando vacíos en tu aprendizaje, este, te va a ir mal, ¿no? Lo que viene más adelante no lo vas a poder aprender tampoco, ¿no? Entonces, si ahorita estamos reconociendo que perdemos las oportunidades, ¿cuánto aprovechamos las clases? ¿No? El año pasado, por ejemplo, el ciclo pasado, por ejemplo, que yo también estaba en presencial, a veces los veía distraídos. Entonces, en mi clase siempre participativa, ¿no? Mucho más también cuando es presencial, ¿no? Y por ejemplo, uno con el celular como por abajo, ¿no? O en otra, ¿no? Lo ves completamente en otra, completamente distraído, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás aprovechando de esforzarse, etcétera, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? A ver, a ver, ¿qué dicen por aquí? Ah, ya, sí, gracias, Andreita. Sí, no, ya por el lunes puede ser. Ah, ya. Sí, el lunes puede ser, no te preocupes. Yo también estoy debiéndoles a los chicos sus resultados, lo que pasa es que he tenido un par de semanas horribles. Sí, terribles. A ver, vamos con Edu. Edu, cuéntanos qué es lo peor que has hecho en los últimos cinco años. Edu? Ah, ya, Edu. En clases. Ah, ya, claro, estamos en la clase. No entendí cómo eso de en clases. Vas a, ¿tienes audio? A ver, escríbenos, Edu. Mi sobrino se llama Edu. A ver, mientras Edu nos comenta, vamos con Gianluca. Vamos con Gianluca, te escuchamos. Ya. Buenos días. Bueno, sí, buenos días. El peor error que he cometido en los últimos cinco años es haber confiado en alguien que, pues, lamentablemente no conocí en su totalidad y que terminó traicionándome. Pues, a pesar de haber sido advertido sobre cómo era esa persona, bueno, un chico, hice caso, me hizo aquellas advertencias y, pues, me convertí en su amigo. Sin embargo, terminó defraudando mi confianza y solo me utilizó para lograr sus objetivos. Y, pues, aparte de ello, las consecuencias fueron terribles porque terminé aislándome socialmente de muchos de mis amigos por aquella persona. Ajá, sí, bueno, hemos cambiado ahí de aspecto, ¿no? Este, sí, pasa mucho también, ¿no? A mí también me ha pasado, con amigas también, ¿no? Con amigas, o sea, con chicas de, ¿no? Con mujeres, este, igual con mujeres, ¿no? Con el mismo sexo. Yo siempre digo eso, ¿no? Los hombres siempre han sido más honestos conmigo. En cambio, las mujeres, las amigas, ahí estoy sacándome los puñales de la espalda todavía. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, pasa. Entonces, es parte también de crecer, de madurar, ir observando las actitudes de las personas. Y si hay una advertencia, tenerla en cuenta, ¿no? Escuchar, observar. O sea, tampoco porque alguien te dice vas a dejar de confiar ciegamente, ¿no? Porque puede ser también que el que te diga sea un chismoso, sea un mal amigo, mala amiga. Pero es una alerta, ¿no? Entonces, esa alerta te indica, ah, ya, acá mejor me voy con cuidado, ¿no? No entrego toda mi confianza, como dicen, no, no cuentes todo lo que sabes, no cuentes todo lo tuyo, no digas todo lo que tienes. Eso es básico, eso es hasta toda la vida, hasta los cien años. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno cuenta algo, está en manos de la otra persona también, ¿no? Entonces, es bien importante, este, tener en cuenta eso. Pero como les digo, es parte de ir creciendo, de madurando, y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Bien, vamos a cambiar de pregunta. A ver, vamos a proyectar acá. Estamos acá. Bien, vamos a cambiar de pregunta. Gracias. 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 el ámbito de estudiar con los alumnos o compañeros de clase. Algunos podrían ser que se usa a diario, poder hacer la unesidad, como no copiar exámenes ni apropiarse ideas de otros compañeros de clase. Otro podría ser la responsabilidad, que es como ser responsable con tu trabajo, con lo que tengas que hacer, como cumplir con los deberes o hacerlo por tu propia cuenta sin buscar otros atajos. Otro es el respeto, que es valorar el trabajo y el esfuerzo de los demás, como en los trabajos grupales, que no hay que minimizar las contribuciones de los demás compañeros o aprovecharse de ellos, hacer que el trabajo sea de manera equitativa para todos y que todos hagan el mismo trabajo. Exactamente, muy bien, muy buena investigación. Eso es. Tiene que ver con todo lo que ha hecho su compañero, ¿no? Copiar, respetar las ideas de los demás, no me apropio de las ideas, citar, ¿no? Citar. Si es un trabajo de investigación, entonces, ¿de dónde salió esa fuente, no? ¿De dónde salió esa información? Ahora, sí puedo también a veces hablar de mi experiencia, pero mucho mejor si mi experiencia también la combino con alguna prueba, algún estudio, algún artículo que alguien haya publicado al respecto. Tiene mucho más respaldo, ¿no? Tiene que ver también, como decía su compañero, con la responsabilidad, es decir, ¿no estudié? No estudié, pues. Me toca jalar. No voy a estar copiando. No, ya todo le falta, ¿no? Estudiar y copiar en sí, ¿no? O no presenté, no avancé un trabajo, no voy a decirme, amigo, hoy te doy cien soles y ponme, pon mi nombre en el trabajo, ¿no? Cuando yo sé que no he hecho nada. Eso, eso es, va contra la integridad académica, ¿no? Integridad académica habla, pues, de un alumno, de un estudiante que sí integro, ¿no? Asume las consecuencias de sus actos. Bien importante, ¿no? Si logró estudiar, si logró aprender, si hizo el trabajo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien, bien importante eso. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, Alicia? A ver, Alicia, cuéntanos, ¿qué es para ti la integridad académica? La integridad académica, para mí, es un conjunto de principios y ética en el ámbito académico. Bueno, que esto permite un buen desempeño en el sistema educativo. Considero que los más importantes son el respeto, ya que este engloba muchos valores, como la honestidad, la justicia, responsabilidad, entre más. Por ejemplo, en el colegio nos enseñan mucho esto, con el respetar el uniforme, con respetar en los exámenes, el no copiar de nuestros compañeros. Y en el caso de no haber estudiado, hacerlo ya aprendido de nuestros propios conocimientos. Exactamente. No tiene que ver con un conjunto de valores, con un conjunto de actitudes, ¿no? De tomar conciencia también de asumir, como decíamos, la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Lo que me corresponde, lo que no. Igual en el caso de... O sea, no solamente es no copiar tú, sino no soplarle al otro, ¿no? O sea, no estamos mirando el otro lado, ¿no? Estoy mirando ya, yo soy el que no estudié, yo copio. Y yo soy el que no hice el trabajo, le digo a mi compañero, ponme el trabajo ya. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy el compañero que pone al ocioso en el trabajo? También estoy mal. Tampoco estoy siendo íntegro académicamente hablando. Aunque yo si haya estudiado, si me haya esforzado, estoy también cometiendo una falta. Quizá menor, pero falta al fin y al cabo contra la integridad académica. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también, ¿no? No caer en ese juego. Porque esa es la corrupción a nuestro nivel. Esa es la corrupción a nuestro nivel. Hay diferentes tipos de corrupción, ¿no? Cuando ya somos presidentes, pues entonces tenemos un montón de millones a nuestra disposición. O las coimas para que esta empresa haga el edificio, el puente, lo que sea. Ahí nos dan una coimita, ¿no? Pero las coimas a nuestro nivel son cuando me llevo el borrador de mi compañero, cuando sé que no es mío, ¿no? Cuando en mi trabajo estoy, por ejemplo, e imprimo en mi trabajo la tarea de mi hijo, cuando sé que ese material no es para eso. Entonces, hay distintos tipos de corrupción. A ver, voy a ponerles otra pregunta, porque quiero que investiguen un ratito. Ay, no está, estoy preguntando la otra. A ver acá. La veinticuatro, ¿sí? Van a pensar en cuáles son esas tres especialidades que hasta el momento les interesan más. Obviamente después vas a cambiar. Pero piensen hasta el momento, ¿cuáles son esas tres especialidades de la medicina, obviamente, que más me interesan? Y explique, ¿sí? Ahorita vengo. No me den... La veinticuatro, ¿sí? 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 Gracias. 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 Muy bien. A ver, entonces, aquí es importante también tener las tres, pero porque si no nos van a preguntar por tres. En cambio, por ejemplo, en estas preguntas como ¿cuáles son las tres cualidades que tú posees y que son esenciales para estudiar medicina? Ahí sí te van a preguntar solo por uno, ¿no? Pero es bueno que tengas tres para que te quedes con la mejor. Pero en el caso de estas especialidades, sí, lo más probable es que te pregunten por tres, ¿no? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es voluntario? ¿Quién se anima? 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 ¿No se anima? A ver, entonces yo llamo. A ver, Briana. A ver, Briana, te escuchamos. ¿Cuáles son tus tres especialidades? Bueno, una de las especialidades que me llamó mucho la atención es psiquiatría, ya que al ser el cerebro tan complejo en esta área de la medicina, no solo, o sea, no. Se encarga también de poder investigar qué funciones, o sea, qué trastornos podría tener una persona o incluso padecerlas y cómo poder solucionarlas. Por ejemplo, las hormonas o también los neurotransmisores nos pueden causar trastornos como la esquizofrenia o una simple alteración de una hormona puede hacer que podamos padecer de ansiedad o depresión. Entonces, considero que es un área muy importante, sobre todo en la actualidad, ya que se habla mucho de la salud mental. En poder estudiar, bueno, considero que es una de las carreras, una de las ramas de la medicina que más me llaman la atención por el momento. Otra de las áreas que me llaman la atención es la cirugía, la cirugía caritoráxica, que es una parte de la cirugía que prácticamente trata enfermedades respiratorias y también del corazón, en las que pueden llegar a ser muy mortales, como la falta, sí, como no poder respirar bien o poder tener cáncer al pulmón, son enfermedades o son tumores que son muy graves para nuestra salud y también es muy importante para poderle dar una mejor calidad de vida al paciente. Y por último, otra de las especialidades es neurocirugía. Considero que es una de las especialidades muy importante, ya que al estar relacionada con el cerebro, bueno, no solo con el cerebro, sino en sí todo el sistema nervioso, permite que el paciente pueda tener mejor calidad de vida también, ya que una enfermedad muy conocida es Parkinson o la epilepsia, ya que a veces estas enfermedades no ayudan a que, o sea, no hacen que el paciente pueda vivir una vida mejor o no tener una mejor calidad de vida. Entonces, al poder ayudar con estas cirugías, permiten que el paciente, volviendo a la redundancia, pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál era la segunda? Porque ahí estaba apuntando, psiquiatría, la última era neurocirugía, que lo escribí mal, ¿y cuál era la segunda? Cirugía carotáctica. Ay, 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 ay. El corazón y el corazón, parte del corazón y el corazón. Ok, vamos a escuchar a Luis. Te escuchamos, Luis. Bueno, así es. Bueno, las especialidades que tengo pensadas estudiadas son, por el momento, cardiología o neurocirugía, debido a los pocos médicos especializados en estas áreas de la salud. Esto lo hago más que nada por el hecho de poder ayudar a los otros medios de peguanos, quienes saben que en el Perú hay pocos médicos especializados en estas áreas. Por ende, pueden llegar a morir por falta de atención o por la baja tasa. Y otra, por el momento no tengo una tercera especialidad pensada, pero esas serían mis dos áreas de especialidad, por el momento que pensamos. A ver, para apuntarlas, ¿cuáles eran? Cardiología y neurocirugía. Ah, ya también. Bueno, entonces, estaba bien. Ya. Sí, este, a ver, nadie va a mirar este, nadie va a buscar tu entrevista para que digan, no, tú te comprometiste a estudiar neurocirugía y ahora quieres estudiar dermatología. No, nada queda escrito en piedra, ¿no? En la entrevista. Pero, ¿qué nos indica, digamos, el tener tres especialidades posibles? Nos indica que estamos averiguando, que hay interés, que, por ejemplo, estamos destinando tiempo a investigar acerca de la carrera. Eso es bien importante, ¿no? Demuestra, como les digo, el interés y les puede sumar puntos extra. Es decir, quedan mejor ante el entrevistador, ante el examinador, porque es una persona que tiene interés, ¿no? Está investigando. A ver, Rebeca, vamos a escuchar ahora a Rebeca. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí. Las generalidades que yo he pensado son neurocirugía y también concuerdo con mis compañeros con cardiografía y justamente la tercera sería cirugía plástica. Si bien no son nada parecidas, la neurocirugía me llama la atención porque es una de las especialidades que he visto y escuchado de varios médicos, es decir, que es un tanto difícil. Y también, como dijo uno de los compañeros, hay muy pocos médicos en esta especialidad. Además de que me encantaría ser una médica que resalte en un área poco común también. Y una especialidad de cardiología me llama mucho la atención por el estudio del corazón, saber cómo es que funciona a fondo aquello. Y la última, que es la especialidad de cirugía plástica, me parece fascinante cómo pueden llegar los cirujanos plásticos a remodelar el rostro de una persona de ya gran edad, a hacer una ver muy joven, o mover facciones del rostro a cambiarlas casi prácticamente. Entonces, son especialidades que la verdad me llaman la atención y me han dado cierta intriga de conocerlas a fondo. Y claro, las voy a ir viendo a la par de estudiar la carrera. Sí, definitivamente cuando vean ya, estén en la carrera, pues van a ampliar su espectro, van a tener más claridad también de aquello a lo que quieren dedicarse. A ver. No es que las especialidades estén mal. Cada uno querrá dedicarse a la especialidad que más le interese. Pero están un poquito comunes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Por ejemplo, cardiología pediátrica. Para que no suene tanto a cardiología que es común, se dan cuenta. Por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que había una especialidad que se llamaba médico intensivista. Así como hay cardiólogo, ¿no? Este es el intensivista. ¿Qué era el que podía conectarte al respirador? Los otros no podían, no era su especialidad. Así sean médicos también, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los poquitos intensivistas que había en el Perú? Capacitaron, ¿no? Empezaron a capacitar a médicos de otras especialidades para que también puedan conectar a la gente a los respiradores y así evitar que menos gente muera. O sea, evitar que muera más gente, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, si te interesa la cardiología, yo te recomiendo que comenten cardiología pediátrica, o sea, de niños, o cardiología geriátrica de adultos mayores, ¿no? Igual en el caso de la neurocirugía, ¿no? Me gustaría especializarme en niños pequeños, por ejemplo, que tengan algún trastorno neurológico, ¿no? O en ancianos, por ejemplo, no sé, Alzheimer, no sé, ¿no? Igual en el caso de la psiquiatría, o igual en el caso de la cirugía plástica, ¿no? De repente cirugía plástica, sí, pero no esas que se ponen, pues, este, sus prótesis, ¿no? Sino, como decía su compañera, ¿no? Por ejemplo, la que atiende a los quemados, ¿no? A los que han sufrido un accidente, o por ese lado, no tanto a lo cosmético, ¿no? Una vez una chica me dijo, quiero ser cirujana plástica, porque eso es lo que da más plata. Y yo, sí, pero eso no lo puedes decir en entrevista, ¿no? Tú puedes tener tus motivaciones, eso nadie lo va a juzgar. Pero en la entrevista hay cosas que no se pueden decir, como por ejemplo esa, ¿no? Entonces, sí especificar, digamos, que esto de la cirugía plástica, por ejemplo, va por ese lado, ¿no? Reconstructivo, en el lado de la gente que ha sufrido quemaduras, o los que tienen nervio leporino, ¿no? Los niños con nervio leporino también, ¿no? O alguna otra malformación. Entonces, busquen especialidades más rebuscadas, o hagan combinaciones, como cardiología pediátrica o cardiología geriátrica, ¿no? Eso no porque se van a dedicar a eso, sino para que las entrevistas suenen más rimbombantes. Esa es un poco la idea. Acuérdense que de la entrevista se trata de ser muy original, muy creativo, pero también con mucha base, ¿no? Bien. A ver, ¿a quién no ha escuchado? Daniela, y de ahí viene Yacer. Daniela, y de ahí Yacer. Daniela. Bueno, mientras Daniela regresa, vamos con Yacer. No hay suerte. Vamos con Fabiola. De ahí lo volvemos a llamar. A ver, Fabiola. Sí, estoy aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo tenía tres especialidades, pero, bueno, son las mismas que mis compañeros en dos, pero ya lo voy a cambiar gracias a su recomendación. Entonces, la primera sería cardiología pediátrica y la segunda sería oncología. Y estoy interesada en estas dos porque son oportunidades de salvar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto traería consigo una gran satisfacción a mi parte. Además que me enfrentaría a desafíos intelectuales, ya que son unas especialidades complejas, dinámicas y además de constante actualización. Asimismo, serían oportunidades de investigación y de nuevos tratamientos tecnológicos. Además, tengo una tercera que la he estado pensando y puede ser dermatología, que es un campo de constante crecimiento y que involucran también nuevas investigaciones y nuevas tecnologías. Y por otro lado, el tratamiento de enfermedades cutáneas dan un impacto positivo en la confianza y el bienestar emocional de las personas. Y eso es a lo que yo anhelo llegar y ofrecer. Bien, entonces ahí tenemos dos nuevas, ¿no? Bueno, también la cardiología pediátrica, que ya la he explicado más ella, y también oncología y dermatología. Entonces, busquemos, como les digo, busquemos especialidades y veamos qué es interesante en ellas y combinan con nosotros. Pero sí, no hay problema, porque más adelante ya a ustedes les tocará decidir su especialidad. Eso no lo tienen que hacer ahora. Lo que ahora tenemos que hacer es demostrar que tenemos esos conocimientos, ¿no? A ver, Fabiola intervino, Alicia también, Dalf, ni Briana. Vamos con Briana. Profesora, yo ya participé. ¿En esa pregunta? Sí, fui la primera, de hecho. Ah, ¿fuiste voluntaria? No, en la anterior fui voluntaria y en esta usted me llamó. Yo me estoy desmemoriado hoy día. A ver, Arturo también ha intervenido. Patrick, a ver, Patrick. ¿Qué opinas? Ok, bueno, desde que decidí estudiar, inclinarme por la medicina, supe que quería ser cirujano. Así que mis principales opciones van inclinadas a esta rama de la medicina, que considero que es muy compleja y de mucha responsabilidad. Mis tres principales opciones son, primero, la oncología. Puesto de que es una carrera que, a pesar de que sea tan, de una magnitud de responsabilidad que tienen que tener los médicos y de mucho sufrimiento al ver a los pacientes en estados críticos, sé que puedo ayudar mucho a estos pacientes y a mejorar su calidad de vida. Si bien es cierto, muchos de estos no se van a poder salvar, puedo hacer que su vida sea menos dolorosa en el tiempo de vida que tienen. Mi segunda opción va inclinada a la rama de la cardiocirugía especializada en los niños. Puesto que muchas veces los niños que nacen, nacen con defectos congénitos que afectan gravemente su calidad de vida y les perjudica a largo plazo. Por lo que interviniéndolos desde una temprana edad podríamos ayudar a que su estilo de vida sea muy normal y cotidiano y no tengan tantas dificultades a largo plazo. Y por último, mi tercera opción es la cirugía plástica. Sé que muchas veces esta especialidad no es tomada en serio, pero la cirugía plástica es más que hacer solo una nariz bonita. Implica arte y decisión del cirujano, puesto que al ayudar a las personas con sus problemas estéticos, podemos ayudar a que su autoestima mejore. También me gustaría especializarme en la parte de quemaduras, puesto que, por ejemplo, un bombero va a ayudar a una persona en un incendio, recibe quemaduras por su trabajo. Y no es justo que esa persona tenga que recordar esta tragedia que vivió en ese momento y que se vea al espejo todos los días y lamente esta decisión. Por lo tanto, quisiera ayudar a mejorar su calidad de vida. Gracias. Bien, ¿no? Interesante. A ver, entonces, tú has dicho oncología, cirugía plástica y ¿cuál más? Y cirugía cardiotorácica, pero para... Ah, ya, también tenemos las mismas, digamos, ¿no? Ajá, bien. A ver, ¿alguien ha escrito por acá? Ah, ya, claro, pero justamente eso. Alguien me dice, por ejemplo, ¿no? Que yo recomendé lo que es la cardiología pediátrica, pero preguntan si esa no es una súper especialidad. Claro, porque la especialidad sí va a ser cardiología, pero tú quieres, digamos, dedicarte o especializarte más, e investigar mucho más para dedicarte a lo que es la cardiología pediátrica, porque no es lo mismo el corazón de un niño, que como hemos visto hace un rato pueden hacer con malformaciones ya congénitas, que el corazón de alguien de 50 años que tiene un deterioro natural de la edad, o de un corazón de 80 años que sería la cardiología geriátrica. Entonces, van a haber distintos aspectos, ¿no? Distintas, este, distintas problemáticas de ese corazón. Entonces, sí es muy bueno que haya una especialización mucho más, este, dedicada, ¿no? Entonces, tú puedes decir eso, ¿no? Me interesa como rama de la cardiología o como especialidad de la cardiología, pero quiero dedicarme, ¿no? A conocer mucho más de la cardiología pediátrica por tal y tal y tal, o geriátrica por tal y tal. Sí, exacto. Y la idea es esa justamente, ¿no? Investigar. A ver, entonces, para la próxima traten de darle una miradita a qué otras especialidades hay, ¿no? Por ejemplo, hay también, este, otorrinolaringología, ¿no? Ginecología, urología, nefrología, ginecología también creo que ya dije, ¿no? Hay muchas otras más. La neumología también, ¿no? También los pulmones, ¿no? O sea, la idea es que no digas las comunes o que una de esas sea una común y otras sean más novedosas, porque si no van a decir, uy, este no sale de, no sale de cardiología y no sé, pues, y cirugía plástica, ¿no? Entonces, eso es, acuérdense que la idea es ser creativo, ¿no? Y demostrar que hemos investigado, que conocemos. Ah, el médico de emergencias. Claro, me gustaría especializarme en emergencias, pero no es en sí como una especialidad como médico de emergencias. O sea, lo que sí existe es el, este, el clínico, ¿no? O sea, siempre es importante recurrir al clínico, al cirujano clínico, creo que le dicen. ¿Por qué? Porque ese va a ser el que, digamos, va a determinar cómo se ve esta enfermedad que tiene ciertos síntomas en cierto tipo de persona, ¿no? O sea, siempre es importante pasar por el clínico, ¿no? Sí, esa es un poco la idea. Y, como les digo, investigar mucho más, ¿no? O sea, pues, también hay, en el caso de... No, tenemos que averiguar. Tenemos que averiguar si es en sí una, una, una especialidad como medicina de urgencias. No lo creo, pero no estoy segura. O sea, sí te va a tocar estar en urgencias en algún momento, pero no es que haya médicos exclusivamente de urgencias, porque ¿qué pasa? Tú puedes venir a, a urgencias porque estás con metástasis de cáncer. Puedes venir a urgencias porque te dio un derrame cerebral, o porque te dio un infarto, o porque te accidentaste. Entonces, ahí hay distintos médicos que te ven en urgencias. Entonces, el que te va a ver primero va a ser el que te va a derivar a otro, este, a un especialista en lo que tengas, ¿no? Los niños, por ejemplo, vienen con un carrito que se metió a la nariz, un muñequito, un carrito que se metió el agua al oído, ¿no? Entonces, allá, ¿dónde lo derivamos? Pero él va a ser el que te va a hacer, pues, este, cuando le toca estar en emergencia, toca hacer un diagnóstico un poco general, y de ahí ya pasa el que es especialista, ¿no? Pero ese médico que está en urgencias también puede ser que sea cardiólogo, ¿no? Puede ser que tenga otra especialidad, sino que esta semana, este día, le ha tocado estar en emergencia, ¿no? Entonces, depende también de cómo se organice la clínica, el hospital. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de los temas de exposición. A ver. Hay una parte de la entrevista que es la exposición de cinco minutos. Y en esa exposición tú tienes que hablar cinco minutos de un tema que te asignen en ese momento. Entonces, tú dirás, ¿y cómo yo llego a los cinco minutos? La idea es que te organizes en partes. Es decir, comienza con una breve definición a la que le vas a dar unos veinte, treinta segundos, no te vas a pasar definiendo también. Una breve definición. De tus cinco minutos, veinte, treinta segundos le dedicas a definir. Por ejemplo, te tocó la anemia. La anemia es un mal que consiste en tal cosa, ¿no? Es una enfermedad que consiste en tal cosa. La tuberculosis es una enfermedad que consiste en tal cosa. La libertad de expresión es la capacidad que tienen los seres humanos de no sé qué. ¿No? Así. Defines. Luego que defines, vas a hablar de causas. Todo tiene causas. ¿No? Causas de la anemia. Eh causas, por ejemplo, de de por qué ahora estamos tan interesados en la inteligencia artificial, ¿no? Causas de la telemedicina, ¿no? Luego vamos a hablar de consecuencias. Si tiene causas, tiene consecuencias. ¿No? Esa causa también puede ser como antecedentes, ¿no? Por ejemplo, eh antecedentes de la inteligencia artificial, antecedentes de la crisis poblacional, ¿no? O sea, los países eh con problemas económicos. Porque no es que la gente quiere irse de su país porque sí, o sea, se va de países porque sienta que no tiene la oportunidad de crecer. Entonces, hay causas, hay consecuencias. Luego vamos a hablar del estado de la situación. Es decir, ¿cómo está esa situación? Dependiendo de cómo te pregunten. Puede ser en el Perú o en el mundo. Por ejemplo, la anemia por lo general va a ser del Perú. La tuberculosis también. Pero cuando hablamos de la experimentación animal, no solamente es en Perú, es en el mundo. Entonces, depende mucho de tu criterio y de cómo entiendas tú que que tienes que enfocar el tema. De acuerdo a cómo te lo pregunten. Y lo más importante, la última parte. Propuestas. Propuestas de solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que haya menos abortos? O ninguno. ¿Qué hacemos para que la eutanasia no sea como ir a sacarse de un diente? Porque en Europa pasa eso. ¿Qué hacemos para disminuir la anemia o erradicarla? ¿Qué hacemos para realmente aprovechar bien la inteligencia artificial? No para presentar trabajos que no hemos hecho. ¿Cómo disminuimos o erradicamos la violencia contra la mujer? Todo eso. ¿No? Propuestas de solución. ¿Cómo tienen que ser esas propuestas? Viables. Palpables. Reales. ¿No? No voy a decir propuestas de solución. 50 años de cárcel para el que golpea a una mujer. No, pues no es real. No, no es real. Va a salir pronto de prisión. Como esto de 30 años por el que roba un celular. Para el que roba un celular. Y dan 25 por asesinato. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay coherencia? No hay. Se dan cuenta. Entonces, las medidas que propongamos tienen que ser viables. Lógicamente, dentro de nuestra realidad, el Perú o el mundo, de acuerdo a cómo se ha enfocado el tema. Y que aporten. ¿No? Que aporten. Por ejemplo, no voy a decir, no, poner una cámara en cada hogar. Para que el hombre no le pegue a la mujer. ¿Y con qué plata ponemos las cámaras en cada hogar? ¿Quién va a chequear esas cámaras? Entonces, las propuestas de solución tienen que ser reales. ¿Sí? Muy importante. A ver, entonces tenemos aquí 10 temas. No, 12 temas. Y ya les he dicho cuáles son las pautas. Ah, tenemos una consulta. A ver, dime este. Ay, no veo. Dalfny, cuéntanos, Dalfny. ¿Cuál es tu consulta? Sí. Tengo una consulta respecto a las exposiciones. Teniendo temas tan difíciles de tocar, y deberíamos de tocarlo con prudencia, el aborto, la eutanasia, y demás. ¿Sería adecuado definir cuál es nuestra postura? No. A ver, en el caso del aborto y la eutanasia, lo que se recomienda, no porque lo yo, sino porque es, este, una recomendación propia de la misma universidad, de las psicólogas de la misma universidad, es estar en contra. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tú vas a una carrera que primero es de ciencias de la salud, que tiene como misión defender la vida en todas sus formas, desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces, según esa perspectiva, deberíamos estar en contra. Obviamente, nosotros sabemos que hay casos y casos, y en esos casos y casos, podemos inclinar la balanza para el lado de estar a favor, pero en ese caso, que no es lo mismo que estar a favor abiertamente. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Hay abortistas, por ejemplo, que plantean que se aborte hasta un día antes de dar a luz, ¿no? No hay una barrera de los cinco meses, ni de los tres meses, para algunas, ¿no? Que piensan así. En cambio, otros dicen, no, hasta tantos meses, ¿no? Ya, a cierto, o en ciertos casos, si es terapéutico, si tiene que ver con la salud de la madre, del feto, ¿no? Ya. Entonces, hay casos y hay casos, pero lo recomendable para ustedes es eso, estar en contra. Ahora, es lo mismo que les digo en otros casos, ¿no? No importa lo que tú pienses, tú lo que quieres es ingresar. Ya cuando estás adentro de la universidad, si quieres, organizas un grupo pro a bordo. No hay problema, que lo haya, hay un par de grupos pro a bordo dentro de la misma universidad, ¿no? A mí me parece un, este, una incoherencia, pero eso es lo que me parece a mí, se lo cuento a usted, porque son mis alumnos. Este, es como que yo diga, no, no, este, yo estoy, este, si yo soy maestra, estoy a favor de la educación, solamente para los que tienen dinero, ¿no? Los otros no. Los que no tienen, no, que no estudien, que sean empleados, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Supone que yo debería promover que esto sea, pues, efectivamente, como debe de ser para todos, ¿no? Una buena educación para todos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ahora, el tema no viene así, no viene así crudo como está acá. El tema podría venir aterrizado a tu realidad, es decir, explique, por ejemplo, por qué la tuberculosis sigue siendo un problema en el Perú hoy a dos mil veinticuatro, que lo sigue siendo. Entonces, no es que vas a decir, habla de la tuberculosis, que es más amplio, más extenso, ¿no? O podría ser enfocado de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo podríamos contribuir a disminuir la tasa de abortos? Porque a la larga nadie quiere que eso pase, ¿no? Lo que queremos es justamente no llegar a eso, que se, que se llegaría, pues, si no hubiera uno abuso, si no hubiera dos personas que, que toman malas decisiones, o tres personas que no saben cuidar su sexualidad, ¿no? No saben cuidarse. Entonces, no tendríamos que llegar a eso. Es como que no tendríamos que llegar al robo, no tendríamos que llegar al asesinato, no tendríamos que llegar a copiar, si es que hiciéramos lo que debemos hacer. Entonces, desde ahí lo tenemos que enfocar y trabajar, ¿no? Con estos puntos que les he ido indicando, ¿no? Una definición, las causas. O sea, ¿qué nos lleva al aborto? Ah, tal, 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 tal. Ya. Consecuencias. Estado de la situación. ¿Cómo está el estado de la situación del aborto en el Perú o en el mundo? Depende de cómo te pregunten, ¿no? Depende de cómo te pregunten. Y luego tus propuestas de solución, ¿no? Eso es lo recomendable. Pero como yo siempre les digo, ya la pelota queda en su cancha. O sea, si tú quieres ir a decir que estás a favor, que tienes conflicto con eso, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya si te tocó la pregunta, cada uno asume también las consecuencias de lo que dijo y lo que no dijo, ¿no? Acuérdate, siempre es bien importante tener en cuenta eso, ¿no? Y siempre mantenerse diplomático y neutral. En estos casos sí, en estos casos no. Esa es un poco la idea, ¿no? Siempre ser lo más diplomático posible. Y mostrar también tu respeto por la vida. Porque una vez me pasó en una, justamente en una de las clases, una de las alumnas, mujer, ¿no? Me dice, estábamos justamente hablando del tema y ella comenta, ¿no? Es que el problema a mí, me dice ella, ¿no? Es que el problema a mí es que hay países que todavía defienden la vida. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, me quedé plop con dorito, como se dice, ¿no? Porque hay países que todavía defienden la vida. O sea, como si eso estuviese mal. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, ese comentario es como eliminada, plop, eliminada. Así como los dibujitos animados que sale una nubecita, plop, eliminada la postulante, ¿no? Ya no ingresó, porque no está mostrando respeto por la vida y quiere ser médico. Entonces, ahí uno tiene que replantearse de repente lo que tiene que estudiar, ¿no? Porque no hay una consonancia entre una cosa y otra. Ese es mi consejo de un conejo. Bueno, bien, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno va a elegir un tema. En esta oportunidad cada uno va a elegir el tema que deseen, ¿sí? El tema que deseen de ahí y vamos a investigar al respecto y vamos a escuchar que han investigado. Y para eso les voy a dar unos cinco minutillos también. Para el tema que elijan o para el tema con el que se sientan más seguros. Entonces, cinco minutitos. Cada uno elija su tema libremente y ya luego llamo yo a cualquiera y escuchamos más o menos algunas ideas. Traten de cumplir la estructura porque si no, no van a llegar a los cinco minutos. Gracias. 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 Y escriban en el chat, de los doce temas, ¿cuántos de esos temas conocen más o menos bien? O sea, ¿de cuántos creen que podrían hablar más tiempo? Por ejemplo, yo diría que podría hablar más tiempo de... De repente, diez temas. No conozco tanto de la experimentación con animales. Y tampoco conozco mucho de la inteligencia artificial porque no me agrada mucho, la verdad. Entonces, yo creo que podría hablar mucho más de diez temas. A ver, ¿ustedes de cuántos? Escriban ahí el número. Solamente el número. Tres, dos, uno, ocho, once, doce. Solamente escriban el número en el chat. Y yo lo voy leyendo. Ay, Dios, se me cayó todo. Sin nombre. Sin nombre, obviamente. Y ahí se cayó. A ver. No se cayó nada más. A ver, por acá tengo siete, seis, cuatro, dos. Ajá, muy bien. Tres, siete, ajá, cinco. Muy bien. Seis, tres. Ahora, ¿cuántos temas creen que son? No son doce. En realidad, en teoría, te pueden preguntar cualquier cosa. Yo tengo una lista de más o menos cuarenta temas. Más de veinte. Veinte había puesto uno de ustedes, ¿no? Tengo una lista de más o menos cuarenta temas posibles. Estos se llaman temas inactuales. ¿Por qué? Porque nunca pasan de moda. Siempre es interesante hablar del aborto, de la telemedicina, de la violencia contra la mujer. Siempre es polémico. Y además de los cuarenta temas, que siempre se va implementando también la lista, también tenemos los temas de actualidad, que salen de las noticias. Entonces son mucho más de cuarenta. ¿Sí? Bien importante entonces que los practiquen. Bueno, ahora no vamos a escucharlos. Lo voy a dejar para que lo sigan trabajando. ¿Qué? Ay, Dios mío. Un ratito. Voy a ponerles la tarea de la semana. No, perdón. Voy a ponerles lo que van a mandarme al correo. Ahí, ahora sí apareció. Y después se lo manda a Andreita, ¿ya? Porque ahorita tengo que... A la una tengo que salir, pero volando. Aparece este pollo en la tienda. ¿De quién es? Oye, aquí estamos escuchando todo lo del pollo. Ya todos nos hemos enterado del pollo. A ver, esa es la tarea para hoy. Pueden enviar hasta las tres de la tarde. Una, ¿no? Una. ¿Cuál es la especialidad de la medicina que más me interesa a la fecha? ¿Y por qué? Yo no tengo el WhatsApp. Yo no estoy en el WhatsApp y ahorita ha salido mi mis Andreita. Así que tómenle foto ustedes ahorita. Para que no le interrumpan a ella. Porque ahorita ella ya ha salido del chat. Entonces, tómenle foto. Ahí está mi correo. Ahí está la hora. Ahí está la pregunta. Una nada más. Una especialidad, ¿sí? Listo. No, eso lo mando yo después. Lo de la lista lo mando yo después. Para que lo tengan toda la clase completa. Pero esto que estaría para ahorita a las tres. Y tómenle fotito a esta diapositiva de evaluación final. Y me mandan su respuesta hasta las tres de la tarde. Muy bien, chicos. Entonces, trabajen en ese aspecto. Y ya nos estamos viendo el próximo sábado. Buen fin de semana. Vean noticias. Muy importante. Siempre estar informados. No, ahí dice. Mandar al correo. A ver, de nuevo. La tarea para hoy es responder a la pregunta. ¿Cuál es la especialidad de la medicina que más me interesa a la fecha? Una. Hoy hemos trabajado tres, pero quiero que me respondan de una. Bien fundamentado. ¿Cómo me lo envían? Al correo. ¿Cuál es mi correo? Ahí está. C-C-V-Diazburga2.com ¿Hasta cuándo? Hasta hoy a las tres. ¿Ya? No, audio no. Es escrito. Escrito. Acá lo vamos a poner. ¿Por qué es por escrito? Porque es muy importante que ustedes trabajen sus respuestas por escrito para que las vayan limpiando de errores. ¿Sí? Esa es la idea. Escrito. Por eso es que es al correo. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo sábado. Tenga un buen fin de semana. Ok. Gracias. 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 Gracias.